Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas estaba en acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton, vive en reggaeton El dedo, sientan la presión Y la baila está sola, como grande mueve la cola La tente que la vuela con rola, ni sin miedo rompe la consola La pistola, la pistola, la monea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y espera Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton, vive en reggaeton Del dedo, sientan la presión Número de la chica Interesante Uhhh Ihhh 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 Ihhh